Esta semana recibí mi acceso para probar BART de Google, así que hice lo que cualquier persona sensataría. Puse a competir a ChatGPT contra BART. Lo que voy a hacer es que les voy a dar 5 tareas muy sencillas que normalmente hago con ChatGPT y voy a poner el mismo prompt en BART y en ChatGPT y vamos a comparar los resultados de una y del otro. BART solamente se puede acceder por el momento en modo de prueba y desde Estados Unidos. Pero vamos, si tienes una VPN esto no es ningún problema porque puedes simular que estás desde Estados Unidos. Y esto me lleva a nuestro patrocinador. ¿Cómo? ¿No tenemos patrocinador? ¿No? BART en palabras de BART. BART es un modelo de lenguaje de gran tamaño de Google AI, entrenado con un enorme conjunto de datos de texto y código. Puede generar texto, traducir idiomas, escribir diferentes tipos de contenido creativo y responder a tus preguntas de manera informativa. Aún se encuentra en desarrollo. Es decir, el mismo BART nos dice que todavía está en modo de prueba y se encuentra en desarrollo. Vamos a empezar con el primer reto que es, si puede escribir en español. La primera prueba que vamos a ejecutar son las capacidades lingüísticas de BART. Es decir, si por el momento puede hablar en español o solamente lo puede hacer en inglés. Puedes escribir en español, a lo cual nos contesta desgraciadamente que todavía está aprendiendo en lenguajes, así que por el momento no puede hacerlo. Entiendo que sí puede hacer traducciones, si por ejemplo le digo, traducir al español. Eso sí lo puede hacer. Sigo aprendiendo idiomas, por lo que no puedo ayudarte con esta solicitud. Entonces, sí puede traducir, pero no puede sostener una conversación todavía en español. Siendo que ChatGPT puede escribir perfectamente en español y no solamente en español, sino en muchísimos idiomas. Así que por lo pronto, el primer round lo gana ChatGPT. Para nuestro segundo round, vamos a intentar ahora con escritura de código. Desgraciadamente, como BART ahí no habla en español todavía, pues van a tener que escuchar con mi magnífica pronunciación en inglés. Entonces, aquí voy a solicitar, básicamente le estoy pidiendo que me cree una herramienta en línea para extraer títulos y sus metaetiquetas. Muy bien, parece que sí me da la implementación de la herramienta. Sin embargo, no veo que me haya colocado el CSS, solamente me ha entregado el PHP con el HTML. Vamos a ver qué sucede si hacemos lo mismo en ChatGPT. Esta vez aquí sí puedo colocar mi prompt en español, donde específicamente le pido la herramienta en línea para extraer títulos y etiquetas. Y le pido que esté escrita usando PHP, usa HTML y CSS. Vamos a ver. Aunque BART sí nos generó el código solicitado, la verdad es que este código está en la calle de la amargura, comparado con el que nos dio ChatGPT. ChatGPT nos da una instrucción primera de todo lo que vamos a necesitar para crear nuestra herramienta. Luego nos da la, separado por páginas, nos da la página index.php, nos da el estilo de la página tal como lo solicité. Y aquí nos da el input justamente. Además, está usando una acción, la cual aquí está en otro documento externo que es el extractor PHP. Vamos, es 50 millones de veces mejor el código que nos presenta ChatGPT. Y además al final nos da una explicación de lo que hace este código y cómo funciona. Todavía nos dice que este código es muy básico. Pues sí es un código básico, pero vamos, en comparación con el de BART, pues es mucho más avanzado que el de BART. Entonces la verdad es que este es otro round que gana ChatGPT. Para el tercer round vamos a intentar con algo que se ha convertido en una tarea muy común, que es la creación de títulos y de contenido. En mi video de cómo escribir un artículo con ChatGPT, que por cierto te dejo el enlace en la descripción, voy a usar el prompt que utilicé para ese video para crear títulos. Lo traduzco al inglés y lo voy a pegar aquí, viendo que me dé 30 ideas de artículos para un blog en línea. Y le doy las características del blog para que lo escriba. Muy bien, aquí tengo las 30 ideas de artículos, las 5 cosas más importantes que posee por tu salud mental, cómo cocinar un stick perfecto. No son malos artículos, pero son a lo mejor un poquito sencillos en la manera que están escritos. Vamos a probar ahora con ChatGPT. Pongo mi prompt en español, que vuelvo a recordar. Le estoy pidiendo 30 ideas de artículo para un blog de una revista llamada Living Magazine. Le describo de qué habla la revista en línea y cuáles son algunos de los artículos más leídos de esta revista para que tenga un contexto más amplio. Aquí tengo mis 30 artículos y la verdad me gustan mucho más que los de Vardaí. Hay algunos que me parecen muy creativos. Por ejemplo, este, los secretos detrás de los mejores chefs de los restaurantes. Y algunos que están muy en punto de lo que es la revista. ¿Por qué el Mindfulness puede mejorar tu calidad de vida? Este está súper en punto con lo que es la revista. Vamos, además están bien redactados estos títulos. Estos no es que sean malos, pero ¿cómo ahorrar dinero? Es como un título demasiado básico. Aunque la idea en sí es buena, creo que es demasiado básico el título. Y estos títulos son mucho más complejos. ¿Cómo el minimalismo puede ayudarte a vivir una vida más plena? El arte de la coctelería. Este es buenísimo, el arte de la coctelería clásica, recetas y consejos de los expertos. Es decir, aunque Bart sí me está respondiendo, la realidad es que su respuesta es mucho más sencilla y no está tan bien diseñada como esta. Entonces, otro round más para ChatGPT. Para el siguiente round vamos a intentar con poesía. Y en este caso le voy a pedir que escriba un poema al CEO, al estilo de Cervantes. Creo que me estoy alucinando un poquito aquí. Vamos a ver qué sucede. Oh, lo hizo bastante rápido. Eso es un buen punto. Vamos a ver. Oseo, eres un misterio para muchos, pero para algunos un amigo. Puedes ayudar a los sitios web a escalar posiciones y alcanzar su audiencia objetivo. No es malo, debo admitir que no es un mal poema. Vamos a ver qué sucede usando el mismo prompt, pero en español. Bueno, escribe un poema dedicado al celo, al estilo de Cervantes. En el estilo de Cervantes. En tus complejidades y retos encuentro la oportunidad de aprender y así mejorar mi sitio web sin temor, con paciencia y perseverancia para vencer. Wow, voy a tener que guardar este poema. Así que confío en ti y espero o sea mi amigo fiel. Pues con tu ayuda en mi sitio web será un lugar donde la gente querrá estar sin abrigo. Muy bueno. Pues miren, la verdad es que le debería dar este round chat GPT, pero me estoy sintiendo muy mal por Bard. Entonces voy a dar un empate. Muy bien, para el último round vamos a tratar con preguntas y respuestas. En este caso el prompt que voy a hacer es de que me explique la teoría cuántica, pero que me la explique como si fuera yo un chico de 15 años. Ok, aquí me da una muy buena explicación y la realidad es que la escribió bastante rápida. La teoría cuántica es la ciencia de lo muy pequeño y explica el comportamiento de la energía y la materia en un nivel subatómico. Es una forma muy diferente de pensar de la que pensamos en nuestros días. Es bastante buena, no me da ninguna fórmula, pero está bastante bien explicada como para que cualquiera la pueda entender y además aquí me está dando que lo busque. Es decir, me está dando lo puedo llegar a buscar en Google, que es la teoría cuántica explicada a un chico de 15 años. No está nada mal, no está nada mal. Ahora vamos a ver qué nos da chat GPT. Esta es una respuesta un poco más concreta. El principio de la respuesta básicamente es igual. La teoría cuántica es una teoría científica que trata de entender cómo funciona el mundo muy pequeño a nivel de átomos. Creo que también es una muy buena respuesta. La diferencia posiblemente está en que aquí tengo la capacidad de googlearlo, de buscarlo en Google y aquí no tengo esta capacidad todavía. Hay que recordar que aquí estoy utilizando chat GPT 3.5, es decir, la versión gratuita. Si esto lo estuviera usando con la versión 4, la versión plus, pues sería mucho mejor la respuesta. Claramente podemos ver que donde está brillando por el momento Bard es en las respuestas de texto. Es decir, cuando le solicité el poema no lo hizo tan mal. Ahorita que le estoy solicitando esta definición de preguntas y respuestas lo hace bastante mejor. Entonces creo que aquí es donde brilla más Bard. Por el momento en preguntas y respuestas. Y es lógico, de cierta manera, porque esta es la forma en que lo va a estar integrando Google, por lo que entendemos, en el motor de búsqueda. En este aspecto vuelvo a estar un poco dividido y creo que voy a volverles a dar un empate. Por el momento es muy claro que el ganador sigue siendo chat GPT. Después de utilizar la última versión de chat GPT y utilizar Bard, la verdad es que le queda mucho camino por recorrer a Bard. Veremos en las versiones más profesionales y en las siguientes versiones si es capaz de competir contra chat GPT. Ahora, si lo que quieres aprender es a usar correctamente chat GPT y aprender a hacer prompts correctamente para obtener buenos resultados, bueno, lo puedes hacer en el video que va a aparecer a continuación.